Te acordas hermana que tiempos aquellos la vida nos daba la misma lección En la primavera del 45 tenías 15 años lo mismo que yo Te acordas hermana de aquellos cadetes del primer bonero y el té en el galeón Cuando los domingos la lluvia traía la voz de Vincro y un beso de amor Te acordas de la plaza de mayo cuando el que te dije salía al balcón Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se los alumnó Te acordas hermana que tiempos de seca cuando un pobre peso daba el estirón Y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy Te acordas hermana que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció Era de Hiroshima donde tantas chicas tenían 15 años como vos y yo Te acordas hermana que tiempos de seca cuando un pobre peso daba el estirón Te acordas que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó Hoy no compartimos el mismo trampa vía solo nos reúne la buena de Dios Te acordas hermana que tiempos a quién sos tenías 15 años lo mismo que yo No.